buenos días yo siempre mi querida maquita lo que si vas a cantar hoy preguntaban por aquí que quieren que les cante hay lo que quiera imagine lo que quieras imagine there's no heaven it's easy if you try a ver estuvo muy padre la inauguración que mal que no podamos pasar aquí como estuvo alejandro sanz estuvo aquí estuvo hablamos a ver si nos da chance y quizás adela sería la única que logrará exacto arturo le voy a hablar porque y les digo que vayan a verlo allá no por cierto ayer una ahorita que hables con arturo de la que una argentina que tiene que se llama maría jose ya me acordé está al aire en uno de los programas especiales dijo yo creo que después de ver nuestra nota la federación les contestó no nos vengas ahora así dijo así dijo yo creo que después de que vieron nuestra nota ya se pusieron en contacto con ella pues no misiela pues no ahorita a quien yo no voy a estar para que lo quieres y eso oigan bueno a ver en otras cosas justo les contaba ahorita en el avance que el artista venezolano chino miranda compartió un vídeo en su cuenta de instagram un vídeo de cinco minutos él es famoso por formar parte de la agrupación chino y nacho y bueno en dos mil diecisiete ellos se separan luego anuncian su su reencuentro para principios del año pasado pero a chino le da kobe justamente en marzo le dio kobe súper fuerte dice que le dolía el cuerpo que estaba muy cansado y después empezó a sentir entumecimiento en las extremidades en las manos en los pies y quedó paralítico quedó paralítico esto como secuelas del kobe 19 y estuvo hospitalizado durante cuatro semanas en septiembre de 2020 justamente se conoció que padecía una enfermedad llamada neuropatía periférica que bueno causa daño a los nervios causa daño a la médula espinal y ahora publica un vídeo de cinco minutos en su cuenta de instagram explicándole a sus fans muchos casos de neuropatía a mí me después de la vacuna me estuvo doliendo muchísimo una pierna y me dijeron que era eso y está muchísimo está preocupante a él a él le fue muy mal o sea él estuvo postrado ahora yo no sé si lo mío pues secuela del kobe o de la vacuna yo creo que del kobe porque desde antes ya me dolía mucho la pierna y lo de la mano que tenía eso no tiene eso no me lastimé bueno pues cierto donde puse y por cierto ya me curé pero ayer me inyecté vamos a escuchar un poquito de lo que dijo chino en este vídeo de cinco minutos en donde explica pues cómo está cómo está ahorita porque justamente lo que le pasó además de entumecerse y darle parálisis le causa muchísima ansiedad depresión problemas de lenguaje problemas motrices ay no estuvo incluso hospitalizado durante cuatro semanas eso hizo que llegara al punto de mi poder caminar y me dio una encefalitis eso fue en septiembre 2020 si sí 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 bueno nada no sé cómo es esa enfermedad bien no sé cómo explicarlo en términos médicos fueron momentos difíciles tuve mucha depresión tuve mucha tristeza aquí estoy aquí aquí así así es perfecto esta entrevista dicen que para realizarla fue una entrevista de cinco horas y en cinco horas no pudo dar más que ese mensaje por toda la confusión por toda la ansiedad que provoca este padecimiento y los trastornos del lenguaje y qué tristeza entonces pues éste es hay que cuidarse mucho y hay que vacunarse por favor y hay que vacunarse afortunadamente chino evita que tengas estas consecuencias tan terribles no que te contagies pero los consecuencias y tener este tipo de secuelos no 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 afortunadamente chino aparece ayer en los premios juventud junto a su compañero nacho y se presentaron y cantaron digo obviamente chino pues no no bailó como normalmente lo hacía en sus shows pero pues ya está recuperado está mucho mejor que como estuvo hace unas semanas hace unos meses sí entonces bueno pues bien por él hay que vacunarse como dice adela para prevenir todo y él se los dijo adela como siempre ya es que cantaste es por eso que más querías decir no pues entrevisté a gloria pero me mandó saludos sí obvio obvio no le dije a ver cuando bien y qué dijo me dijo sí por supuesto que sí espérame tantito pero ahí voy a ti te mando muchos saludos yo la quiero igual subimos la entrevista facebook a buenísimo ahora el buenísimo pero el rato la ponemos también viene luis luis luis